Halloween ya está aquí. El día más terrorífico del año ha llegado y por todo el mundo la gente se disfraza para celebrarlo, incluidas las famosas y los famosos. Han sido muchos los disfraces más impresionantes, como con el que nos han sorprendido Pilar Rubio y su marido Sergio Ramos, con un look parecido al payaso Pennywise de la película It. Algo más disimuladas han ido Paz y Ana Padilla, que cada una a su estilo nos recuerdan al Gin y al Jan. Emma García no se quiso perder este día y se vistió con un look de María Antoñeta muerta y aprovechando el momento también se hizo una foto con su compañero y amigo Luis Royan, vestido de Joker. Con un look mucho más provocativo, Oriana Marsoli se ha disfrazado de enfermera, del muñeco diabólico Chucky y de animadora sangrienta. También Sofía Suezkun ha querido mostrarnos su transformación con un maquillaje estilo calavera mexicana adornada con sangre. A nivel internacional, Rihanna ha sorprendido con un espectacular disfraz de ángel negro, que le queda fantástico, así como Hailey Bieber, que se ha disfrazado de vampiresa, o Paris Hilton, de agente sexy, como ella misma ha definido. Las que más han destacado han sido las hermanas Kardashian, con Kim, que se ha vestido de mística de los X-Men. Kylie ha sorprendido primero con un espectacular disfraz de mujer de Frankenstein y después con su recreación de la reina de las arañas. Kendall con un toque personal a la vaquera Jessie de Toy Story y Kurni que ha elegido el de Noya Cadáver.